Oye 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 Es que Vamos bailando Beautiful 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 girl Con ovi-mito Sanctro ¡Gracias! 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 con dos ojos buen pinto saco ¡Dice, dice! ¡La hoja! ¡Pah! ¡Pah! ¡Nera, pah! ¡Pah! ¡Nera, pah! ¡Apá, no, bienre! ¡Pah! ¡Chacho en la barra, bien! ¡Chacho en la barra! Martínez, miren esto, miren 1, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 1, 2, 3 2, 4, 4, 4, 5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!